De los 4.410 menores hondureños deportados este año, 82 provienen de Estados Unidos, de ellos 59 son niños y 23 niñas, según un informe divulgado por el Observatorio Consular Inmigratorio de Honduras. México ha deportado hasta el 15 de junio de este año por vía aérea a 461 menores hondureños indocumentados, 156 de ellas niñas, según añada la información oficial. Otros 3.833 menores hondureños, muchos de ellos solos, fueron deportados también por las autoridades mexicanas pero por la vía terrestre, mientras que otros 33 niños y adolescentes fueron repatriados desde Guatemala, El Salvador y Belice, según el informe. Las autoridades migratores de Europa deportaron además a un menor hondureño, apunta el documento. Según cifras oficiales, en todo 2017 Estados Unidos deportó a 198 menores hondureños, mientras que 4.474 retornaron de México, 58 fueron expulsados desde países centroamericanos y otros 6 de países de Europa y Sudamérica. En promedio, 15 menores de edad regresan deportados al día desde el extranjero hasta Honduras, según cifras oficiales. Este país recibe al día a un estimado de 158 hondureños repatriados. En 2017, un total de 48.022 hondureños indocumentados regresaron al país centroamericano deportados, la mayoría de México y Estados Unidos, según cifras oficiales. Las autoridades de Honduras calculan que en Estados Unidos viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados que han escapado de situaciones que afectan a este país, como la violencia.